Señor Arxen, me preguntan ustedes, ¿Crees que Ángela sigue siendo buena? ¿Crees que Ángela me puede apoyar para volverme irreclamable caballero o incluso rompetronos? Papá, te muestro algo que hice por acá y es que justamente hace como unas 3 horas más o menos acabo de volver a un chico rompetronos, el cual tiene una cuenta bastante, bastante sencilla su único personaje fuerte es Ángela de 6 estrellas este personaje yo lo considero bastante bueno y bastante simple ustedes saben que yo tengo ciertos parámetros, ciertas características a cumplir en un personaje para considerarlo un God Tier o de plano un buen personaje y yo creo que Ángela cumple con estos parámetros en su mayoría es un personaje que no requiere de complicaciones, de que pégame acá, que pégame acá, que activame esto, que activame el otro no requiere complicaciones, es un personaje que aunque no tiene inmunidades como tal ciertamente las puede lograr, pero necesitas su dúplica entonces pues digamos que ahí es una contra y pues es un personaje que va escalando el daño no lo escala de forma infinita, tiene un final entonces pues tenganlo en mente, aquí se me fue ese golpe de la méndiga Fénix pero bueno, no importa, ustedes se van a dar cuenta lo mucho que rinde este personaje aquí ustedes pueden ver como solamente es pegar gente, literal, solo es pegar no hagas nada más, este tipo de personajes son los que yo digo así como de bro, es que neta te la pasas rico, o sea te lo pasas súper súper padre justamente le estaba publicando unas historias en mi Instagram anoche y estaba pasando esta misión justamente muchachos siento que Ángela es un personaje tan sencillo de usar tan versátil, tan tranquilo que yo estaba viendo Shang-Chi mientras estaba pasando esta misión gente, sin ningún problema y aquí ustedes pueden ver que realmente tiene un buen daño escalado es cierto, es cierto que tiene una buena resistencia porque si te pegan realmente aguanta ustedes vieron el moquetazo que me terminaron metiendo y lo aguanté entonces ahorita de hecho me van a dar otros tantos golpes créanmelo porque como les digo estaba viendo Shang-Chi mientras pasaba la misión entonces pues digamos que mi concentración no estaba al full por eso es que dije mira yo creo que conviene mostrarlo para que pues la gente vea que al final tampoco es que juegues en modo Dios es cierto que te pueden pegar entonces hay que tener cuidado muchachones pero bueno fuera de eso que más les tengo que comentar sobre Ángela recomiendo que la suban o no recomiendo que la suban claro que si te lo recomiendo bro es un muy muy buen personaje si te funciona y como les digo es simple yo adoro la simpleza hay algunos personajes que si me gusta utilizar y que acá hay que hacerlos como por ejemplo Shang-Chi me gusta muchísimo ¿no? o sea Shang-Chi es un personaje que dices hay que pegar aquí, pegar acá, golpe medio, cuatro golpes, tres golpes y que de un golpe nada más y que golpe fuerte y que aturdimiento está chido o sea está chido pero ya cuando estás jugando continuamente un montón de tiempo ya es como de que ok ya me aburrí bro o sea ya no manches o sea ya es mucho aguántate tantito entonces les digo suele pasar ese tipo de cosas y personajes como Ángela como Hyperion son personajes que dices no manches o sea por favor existan más cosas de estas que son tan simples y vean el daño escalado como ustedes han estado observando en la pelea anterior y en esta el índice crítico es realmente bueno gente es realmente bueno no necesitas nada más no me han visto hacer nada en especial he estado soltando algunos superataques únicamente para que él cargue su barra de poder ¿por qué? porque no me quiero regenerar ok en las misiones acostumbramos siempre a gastar lo mínimo posible digo al final de cuentas para eso nos estás contratando ¿no? para que gastemos lo mínimo posible si me contratas y de repente me gasto todos los orbes que tienes pues como que no tendría mucho sentido ¿verdad? a menos que también entres con un personaje muy muy malo ¿no? o sea les puedo dar ejemplos hace como yo creo que si ya tendrá como un mes más o menos o sea un chico llega y nos dice tal cual ¿sabes qué? no me importa el gasto todos mis personajes son rango 3 pero de 5 estrellas no de 6 rango 3 de 5 estrellas úsalos y gástate a los orbes que quieran la neta si gastamos bastante porque pues imagínate pelear esto con un rango 3 pero al final de cuentas terminamos volviéndolo bueno no volviéndolo sino acabando el acto 6.4 ya nomás le falta tener un rango 3 para ya hacer rompetronos ya ven que te pide esas dos cosas entonces pues bueno vamos así mientras tanto con el gameplay de fondo pueden ver que no estoy haciendo otra cosa más que golpear al menos para mí me parece que tiene un buen daño quizás ustedes digan el examen la pelea ya fue eterna pero para mí va genial precisamente quise utilizar a este personaje en esta misión estamos hablando del 6.4.6 es la pelea contra el gran master o sea bueno la línea que conecta a esa pelea porque los personajes tienen tenacidad se pueden ir quitando las desventajas entonces dije no podemos basarnos en un personaje que active ventajas o que ponga desventajas para que haga daño entonces dije ¿quién pudiera funcionar con puro golpe? y aquí la tienen muchachos aquí tienen a Angela yo diría que la prioricen por encima de personajes como Cosmic, Corvus, Capitana Marvel Movie la verdad es que no pero sí siento que es una gran opción aquí tienen tal cual este ejemplo este muchachón nos pidió hasta el acto ¿dónde tengo anotado esto? a ver denme un segundito nos pidió hasta el acto 7.1 porque se quiere comprarla miren de hecho justamente me sacó de la misión espérenme un tantito estuvo chistoso porque justamente estábamos pasándola bueno estaba yo pasándola y de repente boom que nos acabamos a adelantarle tantito como a la micha para que sea ahí en donde nos quedamos y les digo que él nos contrató hasta el 7.1 y está viendo la posibilidad de darnos hasta el 7.3 porque ya no tiene recargas de energía entonces pues estamos comprando las con runas entonces por eso es que él está pensándoselo porque quiere guardar para Cyber Weekend y pues realmente el acto 7 ya no le da más bueno para que les digo todo esto para que veas que puedes o sea este chico no tiene personaje God Tier en rango 5 y tampoco de 6 estrellas y aún así él dice ¿sabes qué? si te la rifas con mi Ángela dale y aquí ustedes pueden ver que claramente sí funciona aunque me están golpeando gente y aunque se me van 2 que 3 hits aún así véanlo no es necesario ni siquiera regenerarnos no es necesario nada ¿por qué? porque está funcionando el personaje o sea realmente está funcionando el personaje entonces pues díganme ustedes qué opinan muchachones sobre Ángela les late no les late en las otras pelas ya no la usé porque pues ya venía Arcus y entonces ahí utilicé otros personajes díganme qué opinan mis muchachones sobre Ángela la verdad es que a mí me lateo bastante creo que es buena creo que la deberían de subir y sin más los verás en el siguiente video cuídense chau 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 chau